Decíamos en el primer bloque que la directora provincial de asociaciones civiles y mutuales, que es bahiense, es May Talbado, estuvo visitando este jueves los partidos de Patagones y de Villarino, acá nomás, en la sexta sección, en el sudeste bonaerense, y esto en el marco de un recorrido que viene realizando por distritos de la provincia, por el interior de la provincia, con el objetivo de articular con las asociaciones civiles del territorio, conocer su situación y difundir los aspectos principales de la ley respectiva a su cartera, decimos, ¿no?, asociaciones civiles y mutuales, que fue aprobada el año pasado, en 2020, y también contar un poco los beneficios que le da esta norma a las instituciones bonaerenses, por ejemplo, la constitución por instrumento público, de manera gratuita, la condonación de ciertas deudas o la inempargabilidad de los bienes inmuebles. Así que estamos en comunicación con ella para charlar un poquito de estos temas y que nos cuente cómo son estas recorridas. Maite, ¿cómo estás? Juan Ignacio Borino te saluda para el Ágora en Radio Nacional. Juan, y buenas tardes a vos y a todos los oyentes y oyentas de Bahía Blanca. Bueno, Maite, un gusto tenerte en el programa y gracias por hacerte un ratito para charlar con nosotros. Sabemos que estás ocupada, así que no te queremos demorar mucho. No, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Como siempre les suelo decir, la realidad es que nos ayudan muchísimo a difundir y a llegar a todas las asociaciones de Bahía, a poder transmitir los beneficios de la ley. Así que para mí es un agradecimiento de ustedes. Bueno, muchas gracias por tus palabras, Maite. Y para ir entrando un poco en tema, recordamos que esta ley de asociaciones civiles que vos estás presentando en diferentes distritos, originalmente surgió como un proyecto del diputado Facundo Tignanelli. Sí, esto sobre el inicio de la pandemia, luego fue aprobada en septiembre, si no recuerdo mal, del año pasado. ¿Nos podés contar un poquito en qué consiste esta ley? Para quien por ahí la escucha por primera vez o la escuchó nombrar y no sabe bien de qué va. Sí, como vos bien decís, la ley en su momento fue presentada por el diputado, presidente del bloque de frente de todos de la Cámara de Diputados, Facundo Tignanelli, fue acompañada por otros diputados como Gabriel Godoy, por los senadores y senadoras Acelén Durán, Marcelo Feliu y otros tantos legisladores y legisladoras del bloque de frente de todos, que desde un primer momento se comprometieron con las asociaciones civiles. Bueno, costó un poco más su tratamiento y discusión porque justamente la oposición no estaba de acuerdo con el texto y el espíritu de la ley, hasta que finalmente luego de varios meses pudimos concretar lo que es la ley 15.192, que declara de interés público a las asociaciones civiles, específicamente centros de jubilados, clubes de barrios, sociedades de fomento, jardines comunitarios, centros culturales, y a partir de esa declaración de interés público despliega una serie de beneficios que, bueno, como vos bien decías, estamos intentando difundir. La realidad es que desde el inicio de nuestra gestión, allá por enero del 2020, previo a la pandemia, teníamos un compromiso de acercarnos cara a cara con las asociaciones, ¿no? Siempre la dirección provincial de personas jurídicas, obviamente con su centralidad en La Plata, no tenía ese acceso y esa, tal vez como decimos nosotros, puertas abiertas a las asociaciones, sino que más bien era un órgano de control muy centralizado y muy burocratizado, y nosotros sabíamos que teníamos que eso empezar a mejorarlo. Obviamente, con el avenimiento de la pandemia, eso se vio un tanto truncado, pero bueno, el año nos posibilitó hacer más de 30 Zoom con asociaciones en el marco de la discusión de la ley, y actualmente que, bueno, las condiciones sanitarias han mejorado un poco, más allá de que hay que seguir, obviamente, teniendo los recaudos necesarios. Hemos comenzado con el ministro Julio Alac y con el diputado Facundo Tignanelli a recorrer algunos distritos de la provincia de Buenos Aires, y bueno, en esta oportunidad, en el día de ayer, me acerqué personalmente a Patagones, a Carmen de Patagones, que, bueno, es el distrito más lejos, tal vez, de la ciudad de La Plata, entonces también tenía una particularidad esa visita, y luego a Villarino. Bien, bien, y también has estado en otros distritos como Pehuajó y Chacabuco, por lo que vi, y también estuviste en nuestra ciudad. Y bueno, Bahía Blanca fue, de hecho, la primer ciudad que decidimos presentar la ley, si mal no recuerdo, hace tres o cuatro semanas, lo hicimos en el Club Zona Norte, con el presidente Pancho, un dirigente realmente formidable, bueno, estuvo en dicha presentación también el presidente del puerto de Bahía Blanca, Federico Susbieles, estuvimos acompañados también, como te decía, el autor de la ley, de la defensora provincial de asociaciones civiles, Sabrina Benito, el defensor local de asociaciones civiles, María Norzuaga, bueno, y muchísimos dirigentes y dirigentas que están intentando, obviamente, recuperar a las asociaciones civiles y buscar su fortalecimiento. Bien, bien, y yendo a esta recorrida en concreto que estuviste haciendo ayer por Patagones y por Villarino, allá muy en el sur, yo pienso, a veces los vallenses sentimos que estamos lejos de la plata, de la provincia, justamente porque, como decís vos, el núcleo administrativo está allá, me imagino cómo será en Patagones y en Villarino. Te quería preguntar qué impresiones te llevaste al respecto de esto, si fue lo mismo que cuando estuviste en Bahía Blanca o en Pehuajó o en Chacabuco, o si en cambio allá, la llegada o, mejor dicho, la visita de una funcionaria provincial se siente, se vio de otra manera y también eso facilita el diálogo y la escucha a las asociaciones civiles. No, claramente no es la misma situación, obviamente que ningún distrito de la provincia es asimilable a otro, pero particularmente Carmen de Patagones, que está a 1.100 kilómetros de la ciudad de La Plata, y Villarino, que está a un poquito menos de kilómetros, alejados de La Plata, sienten muchísimo más lo que es el esfuerzo diario, ¿no? Y de hecho, en las recorridas de ayer me decían que era la primera vez que un funcionario o funcionaria de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas se acercaba. A lo que yo, obviamente, decía está mal. No es una cuestión de que yo esté haciendo algo ni heroico, ni demasiado... Estoy cumpliendo con mi deber. Obviamente que yo entiendo que la distancia muchas veces complica a los funcionarios que tienen que alejarse un día de su oficina y eso también requiere ordenar previamente algunas cosas, pero digo, el Estado tiene que estar presente. Y la realidad es que la visita particularmente es para ir a escuchar en vivo y en directo las necesidades de las asociaciones y ponernos a disposición. Nosotros sabemos que la ley, más allá que es una linda ley, una ley muy innovadora y revolucionaria, es un primer paso, ¿sí? Nosotros tenemos que seguir trabajando. Hay muchísimas cosas que mejorar para las instituciones, pero estamos convencidos de que es el camino que tenemos que recorrer. Bien. Yo sabés que conversaba con una persona fuera del aire el otro día, le contaba de esta ley y esta persona no la había escuchado mencionar, pero cuando la empecé a contar me dijo, sí, está bueno, pero, y me dijo con un tono escéptico, como dice, debe ser para, creo que me dijo, ONGs o como que no era para cualquier agrupación o que pensaba esa persona, yo después le expliqué que no era así, que por ahí dejaba afuera un comedor de barrio, esas pequeñas instituciones barriales, cuando en realidad el espíritu de la ley es cerrar esa brecha, ¿no? Claro. Justamente la ley lo que hace es priorizar las instituciones barriales, las que han estado más desprotegidas y que han sido más vulneradas en los últimos años. No habla de clubes de primera división, no habla de grandes federaciones de centros de jubilados, simplemente habla de el club de barrio que tenemos a la vuelta de casa, el centro de jubilados que van nuestros abuelos y abuelas, justamente son las primeras que tenemos que ir a buscar. Ojo que con todo las otras también hay que trabajar. Cuando digo las otras es aquellas que no tienen dificultades, por ejemplo, para simplemente cubrir los gastos mínimos de funcionamiento. Yo estoy hablando de las que más vulneradas están actualmente, ya sea por su documentación en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas o su imposibilidad de acceso a distintas cuestiones. Bien, bien. Eso es importante remarcarlo porque justamente lo que viene a acercar es, o digamos, viene el Estado a acercarse, como vos decís, a esas instituciones de barrio que muchas veces son los mismos vecinos los que las forjan y que también creo que en la pandemia ha quedado de manifiesto la importancia, ¿no? Esta red de contención, el comedero, el comedor, perdón, el centro de jubilados, montones de cosas que hacen a lo cotidiano del día a día de un montón de barrios de nuestra ciudad y también de la provincia y del país. Sí, es verdad lo que decís. Y bueno, especialmente en la visita que hicimos a Patagones y a Villarino, lo que se da allí también es una hermandad entre las propias asociaciones. O sea que bueno, obviamente hay menos cantidad de habitantes, hay menos cantidad de asociaciones y se conocen tal vez mucho más entre ellos y hasta se prestan las instalaciones, ¿no? Justamente una de las últimas actividades que hicimos en Villarino, en Mayor Gratovich, fue en la Casa del Estudiante, una linda institución, que justamente tiene un lindo salón y lo que hace a veces es cederlo algunas tardes o algunos días para que otras instituciones puedan realizar sus actividades. Es decir, no solo hacen un beneficio a la comunidad en su conjunto, sino también son muy solidarios con sus asociaciones vecinas, lo cual obviamente ese tejido, de asociativismo y de tejido comunitario es realmente importante para toda la provincia de Buenos Aires. Claro, claro. Y esa solidaridad también hay que remarcar que da un efecto multiplicador, ¿no? En lo que cada institución por sí sola puede lograr, eso también hay que decirlo. Maite, y además de Buratovich, bueno, nos dijiste que estuviste en Villarino, ¿por dónde anduviste en Villarino y por dónde anduviste en Patagones? ¿Qué instituciones visitaste? Bueno, en Patagones comenzamos la recorrida en justamente el Club Social y Deportivo Patagones, aquí estaba el presidente Juanchi, que bueno, estaba justamente muy contento por tal vez la atención que había tenido desde la dirección de personas jurídicas, porque había podido regularizar su situación, tenía una deuda documental importante y bueno, presentó a través de la mesa de entrada sus trámites y también habiendo hecho un curso de capacitación, pudo resolver su cuestión y hoy en día tiene el certificado de vigencia. Así también hicimos lo que fue la presentación de la ley con aproximadamente 40 instituciones y no solo hicimos la participación de la presentación de la ley, sino que hicimos participar a las instituciones y dejamos abierto el micrófono y ahí surgen cosas, digamos, muy interesantes, ¿no? Obviamente surgen problemas, surgen demandas, pero también surgen ideas y eso es lo primordial, porque uno puede también nutrirse, ¿no? De ideas, de proyectos y bueno, luego de ahí fuimos al Club Jorge Newberry, donde el presidente también nos contó sobre la liga de básquetbol, fuimos luego a Villarino, estuvimos primero en Pedro Duro con los bomberos voluntarios, estuvimos en Hilario Escazubi, en un taller protegido que se llama Celadi, que bueno, prontamente van a recibir un subsidio muy grande de Nación, ellos trabajan con operarios que son personas con capacidades diferentes, ¿no? Que realizan bolsas, que luego se las venden a la municipalidad, realizan cepillos, realmente es un trabajo más que interesante. Y bueno, por último, hicimos la recorrida, como te decía, en mayor gratuito con otra serie de instituciones. Realmente uno se lleva muchísima, nada, muchísima alegría de poder ver en pie estas instituciones, poderlas ver con tanta energía, tanta solidaridad y tanto amor. Obviamente tienen demandas y las hemos anotado para ver de qué manera una a una podemos ir resolviendo. Bien, bien. Está bueno esto del trabajo en el territorio y de la escucha, ¿no? De vos como funcionaria que recorras y que tengas esta escucha para con las instituciones que de alguna manera tenés que representar en la función pública. Y para eso también tengo entendido que va a estar el rol de Mariano Orsuaga, que vos decías, ¿no? Que se anunció cuando vos estuviste en Bahía Blanca a principio de marzo, o fue, si no recuerdo mal, se anunció la creación del área de asociaciones civiles de la Defensoría del Pueblo Provincial y va a tener un área a nivel local que va a estar Mariano Orsuaga. ¿Cómo va a funcionar este área de asociaciones civiles de la Defensoría? Bueno, Mariano Orsuaga ya está en funciones, ya está trabajando en la Defensoría del Pueblo Local. Tengo entendido que trabajan en burbujas por esta condición y por protocolo por semana, pero simultáneamente también va visitando instituciones. Él lo que hace justamente es asesorar y articular con la Dirección Provincial de Personas Jurídicas todos aquellos trámites necesarios, pero bueno, también es un dirigente deportivo y eso nos posibilita toma de conocimiento de un montón de problemas como pueden ser las tarifas, como pueden ser cuestiones de infraestructura, como pueden ser cuestiones de salud. Realmente el trabajo integral que estamos intentando hacer puede tener buenos resultados siempre y cuando también nos tomemos el compromiso de entre todos y todas mantenerlo, cuando hablo todos y todas, es también de la parte de vecinos y vecinas, ¿no? Bien, bien, bien. Y ahora, ¿cómo siguen tus recorridas, Maite? ¿Para dónde tenés planeado ir? Bueno, esta mañana estuve visitando algunas instituciones en Valle Blanca. Mañana a la mañana también estaré en algunas otras siempre y cuando el clima acompañe y bueno, probablemente la semana que viene, que es Semana Santa, no haza visitas institucionales, pero tenemos programada próximamente Olavarría, Azul y Necochea, así que esas serían las próximas paradas. Bien, bien. Siempre activa. Maite, te pregunto, también te saco por ahí un tema de asociaciones civiles y aprovecho que nos quedan unos minutitos para preguntarte por el apoyo a Máximo Kirchner que diste hace unas semanas también en esta cuestión de que él va a ser el próximo presidente del PJ. Vos firmaste el comunicado de dirigentes del PJ de la secta. Te quería preguntar el porqué de este apoyo o que lo fundamentes de alguna manera. Bueno, nosotros creemos indefectiblemente que Máximo Kirchner hoy es, sin duda alguna, el candidato que necesitamos en el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Y ese, como te digo, ese apoyo no es solo, tal vez, individual, ni siquiera de Valle Blanca, sino es plasmado en toda la provincia. Hemos visto como, tal vez, intendentes, como Martín y Zaurralde. Bueno, no quiero nombrar a nadie en particular, pero hemos visto muchísimos intendentes que también están apoyando esta candidatura. Creemos que hoy Máximo es la síntesis, ¿no? La síntesis de un proyecto peronista en el país y también en la provincia de Buenos Aires. Creemos que hoy por hoy articula y puede generar un consenso mucho mayor del que estamos teniendo. Así que, en ese sentido, nosotros, indudablemente, vamos a apoyar su candidatura y vamos a estar codo a codo haciendo lo que haga falta. Bien. Y la última, y no te robo más tiempo, aprovechando que estamos en la semana de la memoria, antes de ayer fue el Día de la Memoria, y yo también, porque te conozco, he escuchado tus intervenciones cuando has sido concejala a Cambayablanca, conozco tu compromiso con los derechos humanos, entonces, te quería pedir alguna reflexión por el aniversario del golpe, lo que significó esta dictadura, lo que significa aún hoy, y también, si eso, en tus charlas con las instituciones civiles, se cruza, ¿no?, lo que fue la dictadura para las instituciones civiles, sabiendo que fue una dictadura que castigó a la militancia política, pero también a gente que no tenía nada que ver, y la agrupación de la gente, más allá de que fuera partidaria o no. Sí, bueno, sin duda, este aniversario, 45 años del aniversario de la dictadura militar, nosotros como militantes siempre nos tomamos un momento para recordar, para reflexionar, para pedir memoria, verdad y justicia, ¿no? No nos podemos olvidar que aún quedan muchos hijos y nietos y nietas que necesitamos saber qué pasó. Lo que sí creo es que hoy en día también hay muchísima necesidad de los derechos humanos de poder reivindicar su cuestión, porque como vimos, hay muchas imágenes, como la que sucedió pocos días atrás en la Casa Rosada, que eso no puede volver a pasar. Las bolsas martuarias. Exactamente. Lamentablemente es una imagen terrorífica, no nos podemos permitir de ningún signo político, y por eso también ha tenido el repudio que ha tenido de las otras fuerzas políticas. No cabe ninguna duda que la Argentina es totalmente republicana, democrática, y en ese sentido creo que no hay ningún tipo de fricción o no podemos dejar que haya ningún tipo de fisura para esas expresiones violentas. Bien, bien. Maite, muchísimas gracias por esta entrevista y por tu tiempo. Te agradezco de corazón. No, Juani, muchísimas gracias a vos y un saludo a todos y todos los valientes. Bueno, y felicitaciones por el gran trabajo que estás haciendo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Era Maite Alvado, directora provincial de Asociaciones Civiles y Mutuales, Contándonos un poco del trabajo que viene realizando.